En Extrañas Cosas Moro, Alejandra Pizarnik Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. De donde no es. De los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver. No lo querré acaso.